Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Información importante Antes que nada, primer enlace en la descripción Tenéis un sorteo De Playstation 4 De un PES 2020, así que participad Todos Y atentos porque Esto es importante porque os dije que os avisaría De la nueva actualización Para el sistema operativo de Xbox One Para los insiders Una actualización que llega para Corregir los problemas que Tenían, el error grave Que os comenté el otro día Y es importante que la actualicéis Así que ya por fin Podréis descargarla Recordemos que el 50% De las personas que reciban esta actualización Recibirán el nuevo Dashboard experimental Los motivos de que solo lleguen a la mitad De los que forman parte de este anillo No los han dado Pero es de suponer que será para evitar Que de muchos problemas ¿No? Como ya Como ya lo sabéis Todo lo que viene arreglando Todo lo que viene con esta nueva actualización Que ya sabéis que viene para arreglar Los que falló en la otra Pues lo tenéis en la fuente de descripción Así que si queréis echarle un vistacillo Muchas gracias a todos por estar ahí Os recomiendo ahora sí instalarla Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima ¡Chao!